Nuestros ojos están en ti En tu nombre confiamos Dios Nuestros ojos están en ti En ti está la fuerza eternal Tú eres tú el Dios celestial La potestad en tu mano está Y venceremos por tu poder Tú enlucharás a nuestro favor Nuestros ojos están en ti En tu nombre confiamos Dios Tú eres tú el Dios celestial La potestad en tu mano está Y venceremos por tu poder Pues lucharás a nuestro favor Nuestro Dios Nuestros ojos están en ti En tu nombre confiamos Dios Nuestros ojos están en ti En ti está la fuerza eternal Tú eres tú el Dios celestial La potestad en tu mano está Y venceremos por tu poder Él lucharás a nuestro favor Nuestros ojos están en ti En tu nombre confiamos Dios En tu nombre confiamos Dios En tu nombre confiamos Dios En tu nombre confiamos Dios